Vamos a manejar, acordate como era, primera, despacito, dale. Bueno, pero... Vamos, primera, primera, despacito, y el acelerador, vamos. Ahí vamos, 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 ahí vamos. Por acá, por acá, mué. Sí, sí, ahí para adelante. Se me descontrola, se me descontrola. Dale para adelante, eso, muy bien. Pará, pará, pará. Bastante bien, ¿no? Pasó, muy bien, mirá, lo hiciste en media cuadra. Estamos bien, estamos bien, seguí para adelante. Para adelante, para adelante. Donde se lleve el corazón. Para adelante, para adelante. Dale, dale, dale. ¡Eso! Muy bien, así, bien, así, bien. Muy bien, mirá cómo bajaste. Muy bien, ¿no? Muy bien, muy bien, eso. Mirá, este... Bajaste muy bien. Se están, para acá. Son una mierda estos autos, ¿eh? Ahí está, dale para adelante. Bien, vamos, 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 eso. Después de tropas. Bien, ahí, ahí, dale, 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 eso. Va bien, va bien. Vamos bien, vamos bien. Se han fío. Vos dale, vos dale. No anda más. Bajaste, bajaste. No anda más. No sé nadar. No sé nadar. Aprendí a nadar. No sé nadar. Subí. Vení, vení. No me digas. No me digas. ¡Suscríbete al canal!